Da Mi Música Mira como viene ese bichito Se te olvida que todo no se haga en esta vida Que íbamos siendo más vulnerables con el paso de los años Se te olvida que a la vida cometieron un error Que nos dejó en defensa de los sueños de Dios Que el amor es extraño Por desgracia en este mundo somos seres de paso Pegando todos nuestros sueños en un barco a la deriva Da Mi Música Se te olvida que los sueños que montaste en ese barco a la deriva Lo mejor que te pasó frío ¿Cómo pudiste hacerlo así? A ti se te olvida quien soy yo No sé que virus te borró la memoria Pero la vida es una sola Y no repite las historias ¿Qué importa? Que con su gusto se muere la muerte de sabias glorias Que voy a mandar un cidí ¿Con qué? Y aquí se te olvida quien soy yo No sé que virus te borró la memoria Pero la vida es una sola Y no repite las historias ¿Qué importa? Que con su gusto se muere la muerte de sabias glorias Me voy a mandar un cidí Y lunes con una dedicatoria Tanto tiempo machacando con la vida Pensando que me querías Fue ese tiempo que más pudo el interés Y que el amor que me querías ¿Qué importa? Por su gusto se muere la muerte de sabias glorias Tú no existes para mí Y es que a mí todo el mundo me recogía la muerte de sabias glorias Y es que a mí todo el mundo me recogía la muerte de sabias glorias Por eso a mí la vida me cabina Por eso a mí lo tuyo me da igual Y es que a mí todo el mundo me recogía la manera de comunar Por eso a mí la vida me cabina Por eso a mí lo tuyo me da igual Por eso a mí la vida me cabina Por eso a mí lo tuyo me da igual Por eso a mí la vida me cabina Por eso a mí lo tuyo me da igual Por eso a mí la vida me cabina Por eso a mí lo tuyo me da igual Por eso a mí la vida me cabina 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 Por eso a mí lo tuyo me da igual ¿Qué es lo que dices, tío? ¡Me he bajado por el puto! 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 ¡Ay! ¡Dite, te lo dije! ¡Y es que los tíos son de mi muerte! ¡Y es que soy yo! ¡Dite, te lo dije! ¡Un poquitico más pegado que antes! ¡Un poquitico más duro que ayer! ¡Dite, te lo dije! ¡Y es que los tíos son de mi muerte! ¡Ese soy yo! ¡Dite, te lo dije! ¡Un poquitico más pegado que ayer! ¡Un poquitico más duro que ayer! ¡Me he bajado por el puto! ¡Me he bajado por el puto! ¡Dite, te lo dije! 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 Y a ti se te olvido, bien soy yo. Y a ti se te olvido, bien soy yo. Y a ti se 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 olvido, bien soy yo. Viste, bien soy yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!